¿Qué es el debate de los problemas ambientales? Sobre el tema ambiental a nivel global empezaron a darse en el contexto de la cumbre de Estocolmo, que fue una cumbre en ese momento sobre el tema del desarrollo humano y ambiental. Ya en 1972, cuando se hace Estocolmo, hay una serie de informes, uno de los más, digamos, de los libros más emblemáticos en el ambientalismo, es la Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en la que ella plantea el problema de los agroquímicos, O sea, muestra cómo los agroquímicos se han tomado el mundo y la alimentación que se empieza ya, estamos hablando de los años 60, es una alimentación prácticamente de veneno. Y empiezan, digamos, a discutirse asuntos como la capa de ozono, la pérdida de la capa de ozono, el calentamiento global, el problema de la desertificación, los problemas de la pérdida de biodiversidad en el mundo. Y a partir de ahí se configura, digamos, un escenario para que se dé la primera cumbre de la Tierra, que es la cumbre de Río de Janeiro, 1992. Entonces, en ese momento, digamos, hay unas grandes expectativas porque ya desde 1972 se había reconocido que era el crecimiento económico ilimitado el que estaba ocasionando, digamos, estos problemas ambientales globales. Se llega a 1992 con la antesala de varias discusiones, entre ellas el debate sobre el desarrollo sostenible que se plantea a partir de la Comisión Brutland, con el documento de nuestro futuro común que ubica, digamos, la necesidad de cambiar de desarrollo, o sea, de plantear, digamos, un debate sobre el desarrollo. La cumbre de Río de Janeiro, en 1992, fue la primera cumbre oficial, digamos, en el marco de las negociaciones de Naciones Unidas y que plantea, básicamente, digamos, unos documentos que sean claves, la Agenda 21, el contexto, digamos, para que se crea una gobernanza ambiental internacional con tres convenciones internacionales, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación. Estas convenciones empiezan a marchar los años siguientes, en el 93 la de biodiversidad, en el 94 la de cambio climático, y, digamos, se empieza a generar en torno a ellas todo un debate, digamos, internacional y una serie de compromisos, que, en última, digamos, en lo que se evalúa hoy, finalmente no se avanzó mucho. El caso, digamos, más desastroso es el de las negociaciones de cambio climático, en el que surge, digamos, el protocolo de Kioto años más adelante, pero sin compromisos reales, sin la firma, por ejemplo, del principal emisor de gases de efecto invernadero, como es el caso de los Estados Unidos. Entonces, eso, digamos, es parte de los análisis que hay hoy y que muestran, en alguna medida, digamos, una publicación que nosotros sacamos recientemente, Economía Verde, al calor de las negociaciones del cambio climático, lo que pretendemos mostrar es cómo esas negociaciones, más que enfrentar los problemas ambientales globales, lo que hicieron fue crear, digamos, una serie de mecanismos de mercado para evadir las responsabilidades reales, en el caso, por ejemplo, del cambio climático, disminuir la quema de combustibles fósiles en un modelo de desarrollo en un sistema económico altamente dependiente de los fósiles y, particularmente, del petróleo, y más bien crear mecanismos de mercado que lo que han hecho, digamos, es crear nuevos nichos de mercado para el capital. Bueno, digamos que, en realidad, las negociaciones, en general, desde el principio, han estado muy en el marco de buscar salidas que no aborden las causas estructurales de la crisis ambiental y de la crisis, digamos, sistémica hoy. Entonces, más que abordar, por ejemplo, los problemas de la pérdida de biodiversidad o los problemas, digamos, del calentamiento global con las disminuciones de la quema de fósiles, cambiando, digamos, un modelo de desarrollo, digamos, replanteando la matriz energética, en fin, digamos, todo este tipo de acuerdos, las negociaciones fueron dando un vuelco, digamos, hacia este nuevo, esta configuración de nichos, digamos, para el mercado y crear mecanismos de mercado. Entonces, por ejemplo, el mercado de emisiones, ¿sí?, en el cambio climático, en la Convención de Cambio Climático, digamos, más que decir, se están quemando fósiles porque el sistema, por ejemplo, de comercio internacional promueve el transporte de alimentos a través del mundo y este comercio de alimentos o comercio de mercancías, en general, debería estarse, digamos, penalizando con un impuesto o algo más bien se crean incentivos para que haya un mercado globalizado que hace que los alimentos y que los productos estén circulando por todo el mundo. Entonces, nosotros, en lugar de estar comiendo, por ejemplo, papas colombianas, somos uno de los centros de origen de, o sea, las cordilleras andinas son centro de origen de la papa, más que estar comiendo papa de estos países, estamos comiendo papa canadiense, o sea, no importa, digamos, la carga de carbono que tiene haber movilizado, digamos, toneladas de papa aquí al continente o estamos comiendo, en lugar de estar comiendo quinoa, que era, digamos, nuestro cereal original, amaranto, maíz, estamos consumiendo maíz importado de los Estados Unidos o soya importada de Estados Unidos o de Argentina y estamos, digamos, desvalorizando, desmotivando la producción nacional. ¿Qué tiene que ver, digamos, con toda esta lógica en la que se ha impuesto, digamos, el libre comercio en el mundo que potencia, digamos, unos productos con una carga de carbono muy alto? Entonces, finalmente, ¿qué se hace en cambio climático? Crear un mercado de carbono donde los que contaminan, siguen contaminando, pagan aquí o se incorporan, digamos, en esos mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de desarrollo limpio, en el cual una empresa puede sembrar árboles en Colombia, supuestamente para absorber carbono, pero sigue contaminando allá. Entonces, ya no estamos simplemente diciendo, se mercadea, por ejemplo, con el bosque, con la madera del bosque, sino que ya se mercadea con la función que hace ese bosque. O sea, ahí es cuando nosotros decimos, se crean nuevos nichos de mercado, ¿no? Y podríamos ver, digamos, cosas tan absurdas como las que se pretende hoy con la economía verde, de querer, por ejemplo, darle precio a todas las funciones de la naturaleza, por ejemplo, el papel que cumplen las abejas en la polinización, ¿sí? Y así podríamos mirar cada función, el papel que cumple, digamos, una cierta especie para controlar la erosión. Entonces, ya se van a empezar a crearle a esas funciones de la naturaleza, a ponerles un precio, pero además a buscarles un dueño. Pero el hecho fundamental y más protuberante en relación con Río Man 20 no fue Río Man 20, sino el fracaso previo de las negociaciones de cambio climático. Uno tiene que entender eso como el trabajo. El principal acuerdo de Río Manero fue la comisión de cambio climático, no hay ninguno más importante. Finalmente, el concepto de desarrollo sostenible, como se definió en 1992, no tiene ningún sentido. Porque al fracasar la generación de cambio climático, lo que está diciendo es ya no es posible el desarrollo sostenible, ya no es posible la armonía entre lo económico, lo ambiental y lo social. Uno puede hablar de definir el desarrollo sostenible entonces, en términos de cambio global inevitable que va a ocurrir como consecuencia de esa decisión pública que ya se tomó. Vimos que realmente las negociaciones importantes seguramente se dieron por fuera, acuerdos bilaterales, de grandes corporaciones, con grandes ONGs ambientales. Ahí hay como una especie de activismo global que se reactiva, pero en círculos en los cuales ni siquiera las naciones participan. Son las multinacionales con estas grandes ONGs y, digamos, las voces de los pueblos cada día son menos escuchadas y hay menos posibilidades de intervenir políticamente en ello. La impresión es, por ejemplo, que el tema de biodiversidad cada día va desapareciendo porque eso es un problema de los países megadiversos. Y si tanto se habla de que la biodiversidad es valiosa para el mundo, pues en los países megadiversos la hagan valer o la hagan o garantizan que se está reservando, pero pues realmente un vínculo directo entre el manejo de la biodiversidad y los problemas globales acaba siempre en la palabra biodiversidad y tener cuidado con, pero los niveles de relacionamiento entre biodiversidad y bienestar son muy focos, tanto así que la economía verde en términos generales utiliza la biodiversidad como un criterio, pero no dice mayor cosa en respeto, respetando la biodiversidad, respetando. Y no hay como propuestas, digamos, aventuradas de realmente vincular a la biodiversidad con soberanía alimentaria, con bienestar, con alimentación, etc. Una de las cosas importantes que me parece que queda en claro es que la división respecto a este tema de medio ambiente, de desarrollo económico, etc., no es fundamentalmente entre países norte y sur, si hay más bien contradicciones entre gobiernos y sociedad civil, siendo la sociedad civil también heterogénea. Si ustedes examinan el proceso mismo de la negociación de los gobiernos llegarán a una conclusión muy curiosa, que no siempre nosotros los ambientalistas estaríamos del lado de los países subdesarrollados, o sorpresas, por eso tampoco diría que yo me siento representado en el gobierno de Colombia, el que es no es, el subdesarrollado es, el que es no es, no. A mí sí la edad ya no me permite ser ingenuo, y no me permite creer en orgullos patrióticos. Esto del liderazgo de Colombia con los objetivos de desarrollo sostenible, me hace recordar cuando la escuela nos enseñaba que el himno nacional de Colombia era el segundo más lindo del mundo después de la matrimonía. Realmente, lo que permitían los objetivos de desarrollo sostenible era escamotear los temas centrales del debate para facilitar una salida decorosa al gobierno, por cuenta de algunos gobiernos que eran los mentores del gobierno de Colombia. Esa es la historia verdadera. Yo creo que la agenda ambiental va a estar muy presente en los próximos años y la puja va a estar entre desde qué perspectiva se mira lo ambiental, si se mira desde una perspectiva economicista, desde una perspectiva de la que ya hemos hablado en este programa, o se mira desde la perspectiva de los pueblos, de cómo los pueblos han tenido una relación con la naturaleza que quiere ser, digamos, revalorizada, que requiere, digamos, ser entendida por la humanidad. Durante mucho tiempo y tal vez, digamos, las negociaciones frente al tema de capa de ozono fueron las más exitosas, digamos, en términos ambientales, porque utilizó lo que históricamente, digamos, los ambientalistas habían propuesto, que eran los mecanismos de comando y control, o sea, cómo ir generando realmente mecanismos que fueran mostrando resultados reales. Y en el caso, por ejemplo, de la capa de ozono, se utilizaron estos mecanismos, más que mecanismos de mercado, en el que se fueron buscando salidas, cómo los países, por ejemplo, que tenían mayores capacidades económicas, iban creando unas condiciones para que, por ejemplo, se cambiaran electrodomésticos, en el caso de las neveras, que utilizaban, digamos, gases, que eran los que destruían las capas de ozono, y se fuera, digamos, se fuera haciendo un tránsito tecnológico, de manera que se fueran, digamos, superando problemas como este, de la capa de ozono. El resultado fue bastante esperanzador, en el sentido en que el hueco de la capa de ozono se redujo considerablemente en los últimos 20 años. Los procesos, digamos, entre países de apoyo, digamos, en temas tecnológicos, fueron bastante interesantes y podría considerarse como un ejemplo, digamos, de lo que deberían ser las negociaciones en este tema. O sea, cómo se enfrenta realmente un problema con salidas concretas, tecnológicas, económicas, sociales, para que efectivamente se aborden, digamos, estos problemas ambientales globales que ya no pueden desconocerse. Digamos que si hace 30 años se consideraba que era una moda que se imponía en los países del sur, hoy ya no se puede desconocer que los problemas ambientales globales tienen, digamos, repercusiones incluso más graves en estos países que en los países que han producido, digamos, en los problemas ambientales. Se dice, bueno, el problema en el tema energético es que los fósiles son los responsables de la generación de gases de efecto invernadero, entonces reemplacemos con energías, entre comillas, alternativas, y se impone, digamos, un mecanismo como el de los agrocombustibles, un nuevo energético que está generando problemas gravísimos, problemas, digamos, que ha contribuido enormemente a la agudización de la crisis alimentaria porque ha dejado que amplias zonas del mundo se hayan dejado de cultivar alimentos para producir agrocombustibles, se ha generado todo un proceso de especulación con la tierra, entonces el sector financiero se ha metido, digamos, a especular con la tierra. Han habido problemas como los procesos de extranjerización de la tierra o acaparamiento de la tierra que ya, digamos, en el caso colombiano se empieza a evidenciar particularmente en la orinoquía colombiana donde empresas transnacionales, países, empiezan a comprar grandes extensiones de tierra. Es un fenómeno que se está dando en África, es un fenómeno que se está dando en el cono sur. Entonces, digamos, los agrocombustibles lo único que han hecho es atizar, digamos, viejos problemas en este país como el tema de la tierra, por ejemplo. Entonces vemos regiones del Pacífico donde se han desplazado personas, familias, comunidades, lo han denunciado las comunidades del sur del Pacífico, lo han denunciado también en el Chocó, mostrando cómo los procesos de los cultivos de palma aceitera se dieron posterior a procesos de desplazamiento que fueron, digamos, impulsados por grupos paramilitares en muchos casos. Entonces, esas falsas soluciones que están denunciando hoy los movimientos sociales es parte de lo que nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad, decir, ni las grandes represas son energías limpias, ni los agrocombustibles son energías limpias, ni en general las energías que estén en manos de transnacionales van a resolver, digamos, el problema de la crisis energética que también hoy está viviendo el mundo y que profundiza y que por el contrario contribuyen a profundizar la crisis ambiental que estamos viviendo. Curioso que más del 50% de las personas que están hoy en las estadísticas como los grandes afectados sean, curiosamente, los mismos campesinos. O sea, no es posible que sean los campesinos quienes estén hoy aguantando más hambre en el mundo. Hay, digamos, respuestas a la crisis ambiental. Digamos, lo que la vía campesina, por ejemplo, está diciendo es mostrando cómo esa agricultura campesina no solamente alimenta hoy a más del 50% de la humanidad, sino que si se reconvirtiera, digamos, todos los procesos de agricultura industrial basados en la utilización de fósiles, la agricultura campesina podría reducir, podría ayudar, digamos, al enfriamiento del planeta. Hay respuestas como las que construyen, digamos, grupos de jóvenes que han empezado a plantear en temas de alternativas para la movilización, el uso de la bicicleta, la agricultura urbana. Digamos que hay cientos de experiencias a nivel global. Es necesario, digamos, replantear, retomar, digamos, los principios sobre los que se empezaron a dar las discusiones sobre el tema ambiental, recuperar algunos, digamos, de los pocos avances que se pudieron dar en el 92, particularmente con el documento de la Agenda 21, y establecer, efectivamente, una nueva gobernanza ambiental, pero donde los pueblos estén, digamos, tenemos en el centro de esta discusión. Mírate a ti mismo, enfrentalo, que pase contigo, mi hermano, ven, anímate, que pase contigo.